El tropicalísimo sabor nomás En mi Chapinandia se puso de moda Se puso las champas de muchos colores Siguen los temblores, mejores las champas Siguen los temblores, mejores las champas Los pueblos hermanos nos tienen la mano Nos mandan más champas de muchos colores La guardia del pueblo se formó esa noche Cuidando a sus champas y así a su gente En mi Chapinandia se puso de moda Se puso las champas de muchos colores Siguen los temblores, mejores las champas Siguen los temblores, mejores las champas Los pueblos amigos nos tienden la mano Nos mandan más champas de muchos colores Por muchos temblores Hay gente en la calle Y mi Chapinandia, muy llena de champa Este saborcito musical es para los pueblos hermanos Sabor ¡Hasta la calle! ¡Hasta la calle en Colombia! Las campas al estilo Combo melódico musical Combo melódico musical